por ejemplo ay perdón 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya le perdón, tú escupen ustedes por este ya le dio este la olita ya la hace a te es que en mi caso por ejemplo no fue como ya decidimos irnos a vivir juntos sino que la transición fue a poco a poco no fue o sea yo viví en casa de mi mamá y él como que se fue quedando poco a poco lo mismo hizo mi esposo hasta que un día pues ya vivimos juntos pero ya nos conocíamos mucho porque él se tenía que adaptar a las reglas de donde vivía con mi mamá y después nos fuimos a vivir con mi suegro y entonces yo me adapté a las de ellos y ya cuando vivimos en conjunto pero yo creo yo creo que no te adaptaste a su forma wey los hiciste a tu forma sí wey porque o sea estás de acuerdo que cuando vivías con tu mamá o sea es muy fácil para ti adaptarte ajá porque tú sabes las reglas y porque tú vienes bajo esa orientación y él se adaptó a tu manera y a la de tu mamá pues de alguna forma estaba entrando al núcleo pero si tú te vas a vivir o se van a vivir donde hay dos hombres seamos honestas no hay control entonces ¿quién llega a organizar? entonces no te adaptaste wey los adaptaste sí, buen punto buen punto no lo había analizado desde esa perspectiva no, pero sí tienen una rutina bien diferente o sea sí tenemos rutinas súper diferentes en casa de mi mamá y en casa de mis otros sí, sí, sí las costumbres son distintas, claro ajá sí, era muy diferente era más ligerito el... en casa de mis otros porque aparte ahí teníamos a alguien que nos ayudaba a hacer el hacer porque nosotros trabajábamos y no teníamos tiempo entonces pues mira como lo hiciera yo no veía yo no nos encontraba limpio y ya bueno, si te tocaba un esposo como le tocaba el de mi mamá bueno, mi papá tan, tan, tan él sí era súper toda la vida hubo personal que hiciera hay personal una persona que hiciera la limpieza pero mi papá era así súper de llegar y revisar así hasta con él sí, te lo juro sí, o sea tenía en esos tiempos o sea como de moda tener chimenea y cosas así y era de espejos y llegaba mi papá y así ve ¡no sacudieron! y a mi mamá se lo traía así jode y jode en el baño este ya ves que te estás bañando y de repente así le quedaba un cabello y lo pegaba en la pared y llegaba sí, llegaba y si veía el cabello decían no, lo lavaron ay ya no entiendo por qué se divorciaron entre otras cosas pero sí o sea así era ¿no? entonces imagínate si hubiera sido así mi esposo sí, sí nos divorciamos sí, es que eso ya llega a la parte de ser castrante ¿no? o sea fuerzas tienen que ser las cosas así digo ya como dicen ustedes ya llegó un punto en donde dices ya va no hay problema en que pase esto pase lo otro pero yo siento en el caso de mi esposo y yo este fue no hasta eso no fue tanto estiré y jale como que hubo mucho diálogo porque si yo de repente era así de este a mí no me gusta que pongan las cosas así y él es ah pero que tienen que no van así o sea ya este inclusive en últimamente este te voy a balconear para que se te quite otra vez toma eso toma eso borracho exactamente últimamente últimamente ha tenido este que el cocina ¿no? o sea yo siempre lo he dicho sé cocinar pero yo odio la cocina o sea si por mí fuera odio la cocina odio la cocina odio la cocina odio todo odio el desorden odio el infierno todo lo de no pero en el caso o sea la cocina de plano esa no o sea por más que hago si hago de comer pero si llega un punto en el que ya no quiero estar haciendo de comer ¿no? entonces él hace de comer cuando llega temprano de trabajar y este y tiene esta maña de que siempre hace de comer y la estufa toda llena de grasa trastes por aquí trastes por allá y en una ocasión le digo este le digo a él oye este perdón pido es como si oye lo bueno es que no viene el mío que es donde ella estaría yo este va a estar en los comentarios de mi chamatita este no peleamos como no te acuerdas cuando me aventaste en la casa este y entonces estaba cocinando y le digo es que eso no va así y él hace de ¿por qué no? y pues es que si no se cocina o sea estaba haciendo pescado ya me acordé yo no como pescado pero él se estaba preparando para otro día y yo y por qué no lo hubieras puesto ahorita en papel aluminio bueno llegó un momento en el que estaba tan enojado que llegué y me dice ¿sabes qué? lo que estás haciendo es que yo ya empiezo a dejar la pinche cocina porque tomala todo soy un ay nunca te he dicho sin nada más te estoy diciendo que por qué no lo haces es que siempre me estás corrigiendo cuando voy a cocinar y a mí eso me molesta y dije ay bueno ya no te voy a decir nada pues en mi defensa puedo decir que cuando o sea mi esposo cocina bien rico pero cuando cocina también hace un cochinero ¿por qué hacen eso? o sea se agradece ¿no? pero también por ejemplo ¿cómo agradece? se agradece que puedan limpiar después la cocina también exacto oye pero hay cosas por ejemplo que luego le digo no es que a mí no se me antoja y él busca como complacerme ¿no? a pesar de que tenga antojo busca complacerme o sea ahí también sí ¿qué crees que a mí me pasa? mi esposo no cocina ¿no? o sea no limpia no cocina no limpia no cocina no nada no ve a los niños no pero no para la cocina no y tiene buen sazón pero no cocina entonces como que a lo largo de los años se ha ido aprendiendo poco a poquito y ya hace cosas como básicas más luchas exactamente y ya le sale ¿no? ya no queda dura entonces este un día fue así como de yo hago de cocinar ¿ok? así de ay a toda madre porque la verdad es que uno se harta o sea todos los días estás pensando ¿qué voy a hacer de comer? lo que quieras preguntas ajá lo que quieras lo que gustes yo digo si preguntamos es para que nos den ideas claro y decir ah ya porque a veces recálcalo por favor es para que nos den ideas no para que salgan con su batea de babas lo que quieras lo que se canta a veces no se me antoja Es que de verdad Aquí tenemos a los esposos De Paz y de Tere Y están, o sea, también están Opiniendo que pasen, también O sea, que no nada más nos estén ahí quemando Pero sí recalquemos Si preguntamos ¿Qué hago de comer? No es para que Pues lo que quieras Por favor, digan algo Ideas porque ya uno se bloquea Y dices, ya. O porque ya te hartó Lo mismo de siempre. Ah, exacto Entonces, bueno Me dice ese día Yo voy a hacerlo con el Perfecto, ¿no? Y la cocina Estaba así, impoluta, ¿no? Y de pronto Este, está cocinando Y pues yo lo dejo así como de No, lo voy a estar fastidiando No, va primero, ne, ne, así, ¿no? Y este, termino de cocinar O sea, hizo sopa Maruchana Toda escurrida Así en la estufa De que hirvió así Ajá, de que hierve Y dice, es que no sé por qué Siempre me pasa Si le bajas tantita al hombre No, y luego Le digo, no sé cómo Pareciba bien Me cayó, pues, un trapazo Ah, sí No, no, yo después pegada Y quemada, ¿no? De la plaza Tan fuerte Así como, de qué, mi amor Y así, es que mira Vas preparando Y vas guardando Por favor Vas haciendo y vas lavando Sí, sí, sí No, pero por ejemplo Mi esposo es así de Prueba Y avienta la cuchara, ¿no? Así y agarra otra Le mueve Vuelve a probar Y así Está usando todo el tiempo Una cuchara Una cuchara No, y luego Porque, ¿sabes qué? Bueno, tenemos como las ollas En las que haces como la comida de diario, ¿no? Y pues ya sabes que somos fiesteros Y dragones y todo Y pues tenemos hoyotas y así, ¿no? Y cazuelotas y todo Entonces, mi esposo cuando hace de comer Todas le quedan chicas ¿No? Todos Si tuvieran un ejército para alimentarnos Y entonces Dice, ¿qué olla uso? Pues la más grande ¡Ay, sí! Oye, ¿cómo van bien chasollonas? Y ya después así como que hacen de comer Ah, muy chido Y ya está, ¿no? Y así de En mi defensa digo que no tengo tantas ollas O sea, tengo como cinco ollas Y no son grandes O sea, cuando necesito hacer algo Le pido sus ollas Sí, pero Por ejemplo, yo las tengo apartadas O sea En la cocina están Las que se usan todos los días Y así como que aparte Y guardadas están Las cazuelas de barro Las que son como para Los guisados Y cosas así Ah, no, pues me di Es que las de barro Quedan bien ricas Así como de Sí, pero la vas No tanto Sí, pero bueno Pero también la vas a lavar, ¿verdad? Pero es bonito, ¿no? Es bonito Que te cocinen Sí Sí, ¿no? Y se ve Sí, cuando entras a la cocina Se terminan Se esperan Sí, y sobre todo Yo he de reconocer Que la verdad es que De cuando cocino A cuando cocina mi esposo La verdad es que Mis respetos para O sea, cocina mucho mejor Y sí, también me agrada Llegar, ¿no? Llegar, este Sobre todo llegar del trabajo Y ver que él ya hizo de comer Y es de Ya, siéntate, ¿no? O sea, yo lo hago también con él Cuando él le toca Llegar de trabajo tarde Este Ya le tengo la comida caliente Y es de Ya, siéntate, ¿no? Y lo mismo O sea, yo le decía Así como a ti te gusta Que yo te cocine Y cuando llegues comer A mí también O sea, llego del trabajo Un poquito estresada Porque cuando hay mucho trabajo Pues sí Llego a cansarme Este Y llegar y ver Que ya hiciste la comida Que ya levantaste un poquito O sea, digo Tampoco es algo Que se ponga así Tan meticuloso Pero sí ya llego Y ya tiene limpio Entonces todas esas partes Por lo menos a mí De estos dos años Que ya vamos a cumplir De vivir juntos A mí me ha gustado mucho O sea, no tengo como Tal una queja De él Y A diferencia de lo que me decían Que me iba a encontrar De peleas Problemas económicos Este Inclusive hasta De costumbres La verdad es que Yo no he percibido Esas problemáticas Porque considero Que cuando hicimos Nuestros avances Cuando yo vivía sola Se pudo dialogar bien El hecho de A mí no me gusta esto A mí no me gusta lo otro Y lo mismo pasa Cuando llega algo Que ya nos molesta A los dos Sobre todo Cuando estamos enojados Es como ¿Sabes qué? Tú por allá Yo por acá Y ya cuando nos tranquilicemos Ya regresamos a dialogar Y ya me dices tú Ah, me molestó Esto de ti O me molestó Esto de lo otro Entonces Considero que hasta ahorita Estos dos años Para mí Han sido Maravillosos Y si no los he sentido ¿Sabes qué? Yo iba con la idea Este Porque sí Tengo un historial Con respecto a mi mamá Que también ella es así Como que a fuerzas es así O muy autoritaria ¿No? Entonces yo le decía A él que a mí me daba miedo Llegar al punto De en algún momento Hacerlo sentir mal Con mis palabras Entonces siempre estoy de Oye Este Cuando hay alguna discusión Y platicamos Es de Oye Te hice sentir mal Y no O sea Estuvo bien que hicieras esto Estuvo bien que hicieras lo otro Yo le digo Oye ¿Te vas a sentir mal? Y él no pues Pues no escuche No me he oqueado Bueno También otra cosa es que Tenemos una generación En la que ya se adapta A A como Compartir las Claro Las actividades Al diálogo más Porque antes era así De no Las mujeres son de la casa Y Sí Y ellas tienen que complacer ¿No? Entonces ahorita Por ejemplo Yo no Digo No es que nos encante A ninguno Ni al otro De estar Así Haciendo cosas De la casa ¿No? Pero Cuando se tiene que hacer Pues lo hacemos los dos Entonces pues eso es como Ya nos adaptamos Ya sabemos Y a veces es así como de Bueno tú haces esto Y yo hago de comer O tú haces esto Y yo hago esto Entonces ya nos compartimos Ya nos dividimos Y ya no peleamos tanto Como al principio ¿No? Que bueno No era como pelear Sino que no te organizabas Las diferencias En las actividades No es que aparte ¿Sabes qué? No me dejarán mentir Bueno no sé tú Porque con eso Ya no te gusta nada Pero así como decías Somos como mucho cosas Somos como que traes tu idea De así se hacen las cosas Sí Y si no las hacen como Y si no las hacen así Sí es como que Sientes que le hicieron mal Sí ¿No? O lo terminas haciendo tú A mí me ha pasado así Como que no me gustó Como un traviesta Y con permiso ¿No? Y voy por el trapeador A mí por ejemplo Luego me decía mi mamá Es que precisamente Antes se acostumbraba Que la mujer Si llegaba a trabajar Pues trabajaba Y llegaba a la casa Y hacía la comida Y hacía el casero Y todo Y el marido solo llegaba Cenaba Comía Comía también Y vámonos Y la mujer tenía que estar Como Expuesta Y cambiaron esos tiempos ¿No? Empezaron los hombres A Pues a lo mejor Las mujeres exigieron Un poco más Y los hombres A ceder también Mucho más Y de decir Bueno Pues los dos vivimos aquí Pues Es todo compartido ¿No? Pero sí Sí cometimos Como el error O en mi caso De que Vamos a limpiar la casa ¿No? Y ah ok Y él decía Sí Sin problema Vamos a limpiar Ay es que no Lo estás limpiando bien ¿Es de trapo o no? Y hasta la fecha De mis hijos Ay doña trapo Doña escoba ¿No? Este es el de la mesa Este es el de los muebles Sí El de la cocina Para sacudir Para los vídeos Para los espejos Entonces este Sí es como que Antes Lo hacía Yo decía Es que lo estás haciendo mal Y me molestaba tanto Que le decía Quítate Y lo hacía yo Y después Es que no me ayudas Sí Porque también somos bien Oye Ajá Así como de Oye El invento Te estoy ayudando Es que les tenemos que enseñar De alguna forma Como tienen que hacerlo Pero Se escuchan las risas Atrás de Los espejos Te lo voy a enseñar Cómo se tiene que hacerlo Sí oye No y aparte Sabes que Realmente hay veces Que aunque lo hagan mal Hay que dejar que lo hagan Sí ¿No? Es como a los hijos Realmente Van a aprender Pero en base a Este La práctica ¿No? Sí Sí La neta sí Obviamente ustedes no escuchan Pero atrás están Ay sí Cómo no Ay chismosos Les digo Pero no entran Ni a defenderse Ni a hablar De lo que Hablan 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 a nuestras espaldas Entre dientes Creo que Dos personas Hoy van a dormir En lugares distintos A su lugar De siempre Sí Mi esposo Y el tuyo Van a dormir Con sus perras Así es que Híjales Pero yo creo que sí Es difícil Cuando No se conocen bien O cuando la Digamos Tienes una idea Equivocada De quién es tu pareja O cuando vas predispuesto Como tú decías Sí claro También Oye bueno A ver espérame Pero estamos hablando Específicamente O sea nos estamos Enfocando De que Ay sí Este Que si es el que hacer Que si no Que si tú Que si nos queda Pero bueno En algo más personal Tan 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 ¿Qué pasa Cuando De repente Dices Ay me quiero echar un pedo ¿No? Yo dices Ay no Yo no hago esas cosas Hasta ahorita Mi marido no puede decir Que ya me olió uno Yo él sí Desde que éramos novios Inclusive Ay se los Ni modo mi amor Perdóname Pero la primera vez Que pasó Teníamos poquito De ser novios Y pues Se le sale uno ¿No? Y este Igual Sí Sí pero volteaba Así de Pobrecito Ya debe Tener la tipa No pero yo No pero a mí Me dio más risa Su cara Porque me volteaba A ver así como diciendo No me vas a decir nada Y yo así de ¿Qué? No nada Y ya de repente No pusiste Ya después Pues muerta de risa Por la cara Porque rojo 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 Me dicen ¿Qué? Y me dice Ay perdóname Es que se me salió Ay por Dios Si aguanto a los de mis hermanos Que no me vaya a aguantar Los tuyos Entonces O sea Es que no es lo mismo O sea Pero yo hasta la fecha Y menos a los dos de novios Sí Y yo hasta la fecha La verdad es que yo no puedo No yo no puedo Yo de plano Si es así como que Mejor voy al baño Y Ya podrás Lo hago No Llevo dos años Y hasta el momento Nada No sé Ya se va él Y así es como si Ya dejas Sabiendo Va saliendo Va saliendo Sus pármonos Y hasta la esquina Escuchaste Ya Ya guardado Y se regresa Por las llaves Y le estaba así De reversa Ay Dios No yo ya después Perdón Yo el voy Y le Y si todo lo regresa El estruendo El olor No Pero es que por eso Tengo animalitos Entonces siempre haces Ay las permas De verdad Yo hasta ahorita No puedo decir Algo contrario A lo que estoy diciendo Fíjate que tú Lo dices Como con Con orgullo Así claro Yo te puedo decir Que De noviazgo Siempre suena Ay no Que ni me huela Sí claro Así como Ay no Yo ni pedos Ni caca Y les decía Que hay una Este El primer año De novios Ya no sabe Ni dónde acomodar Primer año De casados Te echas el primero Y Ay mi amor Huele a rosas Ya 20 años De casas Pinche vieja Cochina Así es Así es Y se me ha pasado ¿Cuánto tienen Ustedes de casadas? Digo yo tengo Poquito de juntada Pero cuánto tienen Ustedes de casadas Y cuánto tiempo Les ha llevado Precisamente para Irse acoplando A su pareja Porque lo más difícil Es acoplarse Yo creo que nunca Te terminas de acoplar O sea siempre hay algo Que Que siguen haciendo Y que sigues exigiendo Y que sigues Como Ay es que tú haces esto ¿No? Y siguen Saliendo manías Y cada vez vamos Teniendo más manías Y hoy amanecí Y así Ay No tengo esto ¿No? O sea Pero Sobre todo Con la pandemia Dices Ay yo tengo que Tengo que hacer Otro ritual más ¿No? Sí ahora llegas Y así Lo sanitizas Y ya No Y tú sí 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 Sanitízate Y gel Todo el tiempo Y cosas así Y quítate los pantalones Y yo no le pago A favor Sí 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 No yo le digo eso A mi marido Y yo me decía Uy no va Despachate Ahorita tengo tu PCR ¿Sabes que lo conoces? He hecho varias pruebas Yo no me sabía Esa ¿Verdad? Lo voy a aplicar Lo voy a aplicar Necesito que me hagas Una PCR Como que me ando Dijendo mal Como que me ando De la garganta Un poco Ya las extrañaba De ver Este Llegamos Remasterizadas Sí No Este Bueno Yo tengo De casada Ocho años No es cierto No De casada no De estar juntos Ajá Ocho años Ocho años De casada Seis ¿Verdad amor? ¿Vamos a cumplir? Vamos a cumplir Sí Por eso Dije Vamos a cumplir Seis Fíjate que Que ha quedado Porque regularmente Las mujeres Somos las que Hacemos de amor Porque no se acuerdan De los De los Tenemos ¿Cuántos? Y de vivir juntos Baby Ocho Tenemos en el mismo tiempo Casi casi ¿Ah sí? ¡Órale! No Yo de De noviazgo Llevamos Ya este año Diez años Pero ya de vivir Juntos Yo digo Yo cuento como Casi tres Ah pues por eso Lo estás sintiendo Claro Yo siento que Como tuvimos Nuestros Nuestras prácticas Cuando estábamos Bueno yo estaba Me refiero A vivir juntos Prácticas de Vivir juntos O sea sí también Pero Pero Este es otro tema ¿No? Pero Este Sí Yo siento que Ese año En el que Estuvimos Intermitentes La verdad Sirvió mucho También para Conocer este lado Que no nos conocíamos ¿No? De ya como Personas Como tal Y decir pues Yo tengo una manía Tú tienes otra manía Y tratar de llegar Al acuerdo O sea yo siento que Por eso también No lo he sentido tanto Porque Sí hemos podido Como Dialogar Y nos hemos conocido Sí hay cosas Que de repente Sí digo Ay Pero Yo Como yo le digo Yo sé que también De tu lado Dices así como Que No sabía que eras así ¿No? No me imaginaba Que eras así Pero Yo puedo decir Hasta ahorita Que yo vivo Muy feliz Y que estoy muy contenta Con la decisión Que tomamos Yo hasta ahorita No Pues sí Definitivamente Yo también Puedo decir que Nos llevamos muy bien Y Y mi marido Se ve mucho Eso es lo que Agravo Lo que agradezco Y este Y por eso Nos llevamos De chido La verdad es que Ha sido todo Súper Súper Como cuates Nos hemos podido Hablar como cuates Sí Obviamente Estamos todos Alterados Hablamos Y lo arreglamos Chido Sí yo también Ha sido como Mucho Comunicarlo Sobre todo Y No siempre Tener la razón O sea No querer Siempre Tener la razón Sí 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 Ay El ¿Qué va a dar? ¿Qué? Tu pareja se está reto Sí ¿Qué está diciendo? No Es que Muchísimas Aunque Parece que tiene la razón Y no Hay que cederlo Sí A veces hay que decir Sí Tiene la razón Sí 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 Pero bueno O sea Lo que hay que hacer Es negociar siempre Sí A pesar de que tú Estés bien clavado En que es rojo ¿No? Siempre negociar Para que funcione Sí Definitivamente Yo creo que ese sería El consejo Del video de hoy ¿No? O sea Para poder llevar Una relación estable Y sana Necesita haber Muchísima comunicación Y sobre todo Aprender A que el otro Es diferente a ti Y que no todas las cosas Las va a hacer igual que tú Y ser auténticos Échense el pedo Enfrente de él Para que desde el principio Sepa A lo que va A lo que va Pues bueno Nosotras nos despedimos El día de hoy Recuerden Suscribirse al canal Y recuerden Este Visitar también Nuestras Nuestras redes Y acuérdense que Vamos a estar lanzando Por ahí en Instagram El que también ustedes Nos compartan Sus experiencias O que nos platiquen Este Los temas que les gustaría Que habláramos en el programa Así es que estén muy pendientes En Instagram Porque pues vamos a estar Bien activas ¿Algo más? Bueno Nos vemos pronto Y nos vemos Para la próxima Bye 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 Bye